Cuando pasé a primero de la ESO no noté demasiada diferencia en la dificultad de las asignaturas con respecto a sexto de primaria, por ejemplo. Donde sí que noté mucha diferencia era en el tiempo que tenía que dedicarle a cada asignatura. Tenía más profesores, todos ponían más deberes y a pesar de que era una especie de repaso intensivo de todo lo que se había visto en primaria, sí que es verdad que necesitaba estudiar más horas. Además, pasé de hacer jornada partida mañana y tarde a hacer jornada intensiva solamente por la mañana. Así que todo el horario y toda la rutina de estudio a la que yo estaba acostumbrada cambia totalmente. Para habituarme a estos cambios fue fundamental tomarme mucho más en serio la organización. Me marqué un horario en el que ponía cuánto tiempo tenía que dedicarle a cada asignatura, cuánto tiempo tenía libre, cuándo tenía las extraescolares. Segundo de la ESO fue el curso más difícil para mí porque me hicieron bullying y mis notas se resintieron bastante. Fue un curso bastante complicado por ese tema porque, no sé, tenía miedo en clase, luego en casa no estaba mal porque no me estaba atreviendo a contarlo, me daba miedo que fuese el día siguiente, en fin, todas estas cosas que tiene el bullying. Y por favor, si alguien está en una situación parecida, contárselo a vuestros profesores, contadlo en casa, contadlo a la gente que os quiere porque seguro, seguro que os ayudan. La verdad es que de este curso recuerdo bastantes pocas cosas, a nivel personal fue el peor curso de todos y a nivel académico también porque mis notas se resintieron bastante y fueron bastante mediocres hasta que me atrevía a contarlo y salí del bache. Tercero de la ESO sí que fue para mí el curso más difícil académicamente hablando. Tenía un montón de asignaturas que no tenían nada que ver entre ellas, como plástica, biología, música, física y química, tecnología, matemáticas...